Mi nombre es Juan Justino Tobaro Campo, mi cédula es 94279111, sirvo del área de lengua castellana o comunicaciones en grado sexto y séptimo en básica secundaria de la institución educativa Felipe Restrepo en la ciudad de Itagüí, ubicada en la comuna 2, está integrada por los barrios San Pío y Yarumito principalmente, los barrios aledaños al colegio de donde se surte el porcentaje más elevado de sus estudiantes corresponde al estrato 3, sin embargo alguna minoría podríamos ubicarla en el estrato 2 y 1, provenientes de otros sectores, tenemos un porcentaje considerable de niños con necesidades educativas no diagnosticadas, un 70% de los hogares está conformado por la madre cabeza de familia, el estudiante y otro familiar, hay un porcentaje inferior de familias funcionalmente aptas, la ocupación de estas familias está relacionada con el área de la confección y existe alguna afectación por el consumo de sustancias psicoactivas entre la comunidad, esto hace que su economía sea restringida y ligada a una muy pobre oferta cultural que se reduce a eventos municipales, a la televisión, al uso de las redes sociales que ofrecen los teléfonos celulares, el Facebook y la música urbana. Esto quiere decir que el trabajo colaborativo que tratamos de fomentar dentro de los talleres estudiantes sea uno de nuestros instrumentos para influir de alguna manera en cómo los estudiantes abordan su quehacer y su cotidianidad de manera más solidaria. Los estudiantes de este curso en particular son bastante dedicados a su trabajo escolar con edades entre los 15, perdón, entre los 11 y 13 años, poseen ritmos de aprendizaje muy variados y precisamente esta inclusión que ofrecemos en la institución que tiene que ver con respetar esas dinámicas, tratando de aprovechar al máximo las cualidades individuales del alumnado para colocarlas a su favor en relación al cumplimiento de los logros de cada área y de las expectativas puestas en el manual de convivencia de la institución. El propósito de la siguiente clase es que a partir de una propuesta pedagógica de asesoría y monitoreo en el tema de los dialectos, palabras y frases típicas de Hispanoamérica, se lleve a cabo el aprendizaje del tema considerado. La clase estará dividida a partir de tres criterios o momentos. Uno de apertura, que es donde se realiza el saludo, la bienvenida al grupo, donde se dan indicaciones generales de convivencia presentes en el decálogo del aula, se toma asistencia, se hace uso de la agenda donde se consigna la meta de clase y se procura material de trabajo a los estudiantes de manera visual, en físico o con computadores, garantizando que el trabajo en el taller, garantizando el trabajo en el taller. Luego viene el desarrollo del taller donde se monitorea constantemente a los equipos de trabajo, donde se resuelven dudas, se vigila el avance de cada grupo y se verifica el control de agenda del estudiante. Finalmente viene una sección de cierre donde se hace el balance de metas cumplidas. La guía contiene cuatro etapas a saber. Primero un punto de partida y llegada donde se desarrolla una actividad de saber previo. Una lectura corta, una imagen para analizar una canción, un video corto. En todo caso actividades que lleven a pensar al estudiante de que puede tratarse el tema o que les haga recordar conceptos previos. En segundo lugar la investigación que es la etapa donde el estudiante debe realizar un proceso de consulta en torno al tema en el que se encuentre. Tiene como objetivo potenciar habilidades como el análisis, la compresión, la evidencia, la interpretación. Es importante que el estudiante no transcriba lo consultado sino que utilice herramientas cognitivas para sistematizar la información, por lo cual el analista debe dar indicaciones que incluyan la utilización de mapas conceptuales, cuadros comparativos, resúmenes, reseñas, etc. En tercer lugar se propone un desarrollo de la habilidad cuyo propósito es que los estudiantes a través de una actividad didáctica practiquen lo aprendido en la investigación. Y finalmente una relación donde se hace la reflexión y es una oportunidad para que el estudiante se dé cuenta de todo aquello que ha logrado o de lo difícil o fácil que fue el tema en general. Buenos días para todos. Hoy es un día especial, es un día importante porque hoy vamos a trabajar aspectos relacionados con el idioma. Todo aquello que se refiere a los dialectos, a las palabras y a las frases típicas de diferentes países en Hispanoamérica. Pero para arrancar yo quiero que revisemos el decálogo del área y dos puntos específicamente importantes. Uno es mantener el aula limpia de manera que ustedes durante el proceso de trabajo que se va a llevar a cabo durante estos 50 minutos. Ustedes puedan mantener su espacio limpio. Y además la idea es utilizar un buen vocabulario. Porque pues de eso se trata la clase, de que utilicemos bien el vocabulario y el idioma que nos obligaron los españoles. Entonces vamos a iniciar con dos videos. Vamos a arrancar con un primer video introductorio que se llama Aprender Español Diferente en España y América. Vocabulario Diferente en España y América. El español es el idioma oficial o cooficial en 21 países. En España, en Guinea Ecuatorial ha habido a colonia española en África y en 19 países de América. Aunque es una de las lenguas más aburadas del mundo, su gramática, su ortografía y su léxico son bastante homogéneos. Y no hay problemas importantes en la conversión entre españoles y latinoamericanos. Sin embargo, sí hay algunas diferencias en el vocabulario empleado en España y en Hispanoamérica. Entre unos países y otros, e incluso entre unas provincias y otras dentro del mismo país. Vamos a ver ahora algunos verbos, profesiones y objetos muy habituales que se denominan de forma diferente en España y en América. Verbos de uso cotidiano. La acción de ponerse en vidos en España se llama levantarse o ponerse de pie. Y en América es pararse. Y la acción de arrojar algo lejos de uno en España es tirar o echar. Y en la mayor parte de América es botar. Cuando te apresuras en hacer algo, en España se dice darse presa. Y en América apurarse. Por último, en España usamos el verbo coger para indicar que se toma algo con las manos. Y en Latinoamérica utilizan los verbos agarrar o tomar. También usamos coger en España para referirnos a entrar en un vehículo. Y en América utilizan subirse o montarse. Alimentos. Alimentos. A la hora de comer también hay diferencias en el vocabulario. Esto es una patata en la España peninsular. Y una papa en América. Y esto es una tarta en España y una torta queque o pastel en Latinoamérica. Esto y esto son sándwiches en español. Mientras que en España solo se llama sándwich al primero. Es decir, al que lleva pan de molde. Y bocadillo al segundo. Es decir, al hecho con una barra de pan. El líquido que se obtiene de exprimir frutas en España se llama zumo. Y en América, zumo. Y ojo, en España la tortilla se hace con huevos batidos. Mientras que en México y en América rural, la tortilla es una masa clara de maíz con torno circular que se usa para acompañar la comida. Profesiones. La persona que sirve en los bares y cafeterías en España se llama camarero. Y en Hispanoamérica, mozo o mesero. La persona que instala y prepara conducciones de agua se llama fontanero en España. Y plomero en la mayoría de los países latinoamericanos. La persona que conduce un vehículo es un chofer en España. Y un chofer en América. La misma palabra, pero con el acento en una sílaba diferente. Chofer, chofer. En el ámbito del transporte, las diferencias de vocabulario son abundantes. Ponerse al volante de un vehículo en España es conducir. Y en Latinoamérica es manejar. Esto es un coche en España. Un auto en el cono sur y un carro en el resto de América. Y esto es un autobús en la España peninsular. Mientras que en Hispanoamérica tienen varias denominaciones. Colectivo, camión, ómnibus y guapo. El compartimento de un vehículo donde se lleva el equipaje en España se llama maletero. Mientras que en América también tiene varios nombres. Baúl, maletera y cajuelo. Y a la pieza exterior de una rueda se le llama neumático en España. Y goma, llanta, caucho o cubierta en Latinoamérica. Si quieres saber más sobre España o en español, visita nuestra web. www.tube.espanol Bueno, vamos a ver entonces un segundo video. A partir del cual vamos a entrar a reconocer otra de las temáticas que están dentro de la guía. Ahora Zully les va a entregar mesa por mesa unas cartulinas de colores. Les va a entregar también todo el documento de la guía. Más dos guías por mesa para que el líder de cada mesa seleccione los puntos de la investigación, del desarrollo y de la relación de la guía. Como actividades que debe realizar cada uno de los integrantes. En un momento después de que veamos el segundo video entonces. Este video es desejado por alumnos de la normal superior. De la especialidad de matemática. Es decir, el perigrafía y también para esa vida. Hola, soy Jason y en este video les voy a explicar un poco acerca de uno de los vicios del lenguaje en los que caemos comúnmente. Y son los vulgarismos. Pero antes les voy a presentar de donde estoy en estas palabras. Si acudimos al misionario que desarrolla la real academia española para saber a qué se le tiene la idea del vulgarismo. Encontramos que el término alune a las expresiones que suele usar el vulgo. Esta noción, vulgo, por su parte, se vincula a las personas comunes y colegas que no disponen de recursos o conocimientos especiales. En otras palabras, los no intelectuales. En un sentido amplio, por lo tanto, los vulgarismos son las expresiones que emplea la gente en su vida cotidiana. Siguiendo con este razonamiento, los vulgarismos se asocian al hada coloquial. Ahora bien, hagamos una pequeña actividad sobre cómo se escriben y dicen ciertas palabras. Número 1. ¿Cuál de estas palabras es la correcta? ¿Abulición o aburrimiento? Si contestaste aburrimiento, déjame decirte que estás en lo correcto. Número 2. Número 2. Posiblemente, muchos de ustedes hayan utilizado estas dos, pero solo una es la de 4. ¿Ir en casa B o ir a casa B? Si dices ir en casa B, permíteme decirte que has estado mal desde hace mucho tiempo. Bien, la forma correcta es ir a casa B, tu amigo, tu novia, novio o abuela. Número 3. Bien, es cosa casi de todos los días asistir a la escuela. Bien, muchos en algún momento la hemos llamado por su sinónimo, pero pocas personas lo escriben o mencionan como debe de ser. Instituto o instituto. Instituto que es la forma correcta. Al decir instituto, estás cayendo en un vulgarismo. Número 4. Número 4. Siguiendo con la escuela, mencionaremos otra palabra mal empleada. Prefectos o perfectos. Perfectos se refiere a aquello que no tiene errores, fallas o defectos. Mientras que prefectos son aquellos individuos que se la pasaron haciendo la lector durante toda la libertaría en la secundaria. Ojo, secundaria, no secundaria. Otros ejemplos de vulgarismo son los siguientes. Agarré y me fui. Agarré y me fui. En lugar de... Entonces me fui. Amá y apá. En lugar de... Mamá y papá. Teatro. En lugar de... Teatro. Ahí está. En lugar de... Ahí está. Carnecería. En lugar de... Carnecería. Puede decirse que los vulgarismos son errores o defectos. Aunque muchas veces no son fruto de la ignorancia. Sino del modo de hablar regional. O incluso de los cambios que experimenta la lengua al correr de la historia. Espero que este video les ayude a no caer en este vicio de la lengua. Por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias. Síganos en Facebook y Twitter. Bien. Bueno muchachos. Entonces... Antes de que... De pedirle a nuestra compañera. Que les haga entrega a cada mesa de los documentos, de las cartulinas. Quiero comentarles tres cosas. Primera. Encima del pollito. Ustedes van a encontrar... Camas. Van a encontrar... Ega. Van a encontrar resaltadores, van a encontrar... Cosedoras. Van a encontrar lapiceros, lápices, borradores. Por si alguno de ustedes necesita... Tomarlos. También hay... Tijeras. Por si necesitan hacer el trabajo para construir el diccionario. Que está en la parte de la... Del desarrollo de la habilidad. Entonces, para que tengan elementos, por si alguno no trajo el elemento, pues, o alguna mesa está escasa de elementos. Y dos cosas más. Una tiene que ver con el primer video en el cual vimos la palabra tortilla. Decía en el video que en España significa una cazuela, una revoltura de huevos. Pero que en algunos países de Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, se refería a una masa de maíz. Y entonces, ¿tortilla qué viene siendo para nosotros? Los antioqueños. La arepa, ¿cierto? Es la misma arepa. Bueno, y algo que quería comentarles también de los vulgarismos. Tiene relación con algo que estaba comentando el locutor allí. Decía que nosotros, habían dos palabras que se comparaban, perfectos y prefectos. Perfectos es algo que no tiene falla, que no tiene mancha, que es limpio, puro, ¿cierto? Y prefectos viene siendo, venimos siendo nosotros, o los directivos docentes. Un prefecto es la persona que da una orden, la persona que rige a una comunidad. En este caso, podríamos hablar de la rectora o de los coordinadores, que son como los que tienen, digamos, mayor poder de decisión dentro de la institución. Bueno, entonces, ahora sí, Zuli, me colaboras. Vamos a recoger, allá está, esa es. Vamos a entregarles a cada mesa, unas cartulinas de colores. Entonces, ven, acá, la que esté sola le colocamos esta. Vamos a mirar acá, permíteme un momentico. Vamos a ubicar acá. Ya les entrego a ustedes el documento, va con dos guías. Y les voy a entregar a cada mesa también seis hojas para el desarrollo de los puntos de la investigación. ¿Sí? Aquí está. Ya, coloquemos las aquí. Entregale esta allá. ¿Sí? 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 Gracias. 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 ¿Ya tienen estas hojas? ¿Toda? sólo que usted a cada uno le reparte la función por ejemplo usted haga punto de entrada a él le pone el punto 1 y 2 de la investigación hay que decirle que, espérame, yo le digo a mi amor ellos ya tienen ojo no, pero la conseguimos todavía nos demoramos un poquito más si quieren, yo les paso el documento y se sientan aquí para que vayan trabajando con ojo espérame, ya les paso el documento ah, entonces, o trabajen en el área que deseen quien necesita trabajar en esta área si quieren vayan adelantando si quieren vayan adelantando, no les paso el documento una de las hojas, ya les paso el documento ah, no, 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 no si, ah, no ¿Cuándo? Pero, pero que hay Estaba en el local frente Porque si yo lo necesito en algún momento Yo los voy a solicitar El tema de la guía 4 No, hay que hacer algunos Me dicen la guía 4 La paso Es el día de la guía 4 Bueno Bueno, entonces Ahora si Les voy a explicar que deben hacer Ustedes Atentos un momento Venga, paremos Van a encontrar Dentro de los documentos que les entrego Una cartulina de colores Encuentran un documento Que viene con todos los temas Que se piden Que sean resueltos en la guía Y además Trae dos guías Por cada mesa Y además Unas hojas en blanco Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El líder de cada mesa Le va a pedir a sus compañeros de mesa Que trabajen En un documento compartido ¿Qué es eso? Los del frente Los de un lado Cogen una guía Y los del otro lado Cogen la otra guía Y con eso El líder ordena El punto de entrada Que lo haga X o Y alumno El punto 1 y 2 de la investigación Que lo haga El otro alumno El punto 3 y 4 El otro alumno Y Finalmente El desarrollo de la habilidad Que lo haga el líder El líder Recuerden Que tiene unas responsabilidades Debe estar pendiente Del proceso Debe estar pendiente De que la agenda De cada uno Sea llenada Con la meta del día Para que al final Ustedes mismos Hagan su propia Autoevaluación Y puedan decir Si cumplieron Con la meta La meta de clase Que se propusieron ¿Listo? Faltando más o menos Unos 10 minutos Para que se termine la clase Vamos a parar El trabajo Y vamos a hacer Una reflexión Sobre lo que aprendimos Tanto en los videos Como en el trabajo Que está haciendo Cada uno de ustedes Recuerden que a lo largo De la clase Cualquier duda O cualquier Digamos Alguna situación Que ustedes no entiendan Textual Dentro de las guías Yo voy a estar allí Para que ustedes Me pregunten Y yo les pueda responder Entonces Ah bueno Otra cosa La cartulina La cartulina Va a servir Para realizar El desarrollo De la habilidad La van a dividir Con tijeras En ocho partes Para hacer El diccionario De americanismo Que ese es El desarrollo Final ¿Sí? Entonces podemos Arrancar ya La cartulina La cartulina ¿La guía? ¿La guía? ¿Qué pasa con la guía? Sí, claro, sí, claro. Solo que los puntos le hacen, por ejemplo, que tú le hagas luz y todo. Alejandra, hace tres o cuatro, y así sucesivamente, y tú, que eres la líder, entonces haces el desarrollo de la habilidad, que es recortar la cartulina en ocho partes, hacerle cortada con misionarios de americanismos y ponerte a copiar los americanismos que vas a encontrar dentro del documento. Bueno, otra cosita. Resulta que el documento, momentico, muchachos, paren. El documento trae, en la parte de abajo, está señalado página uno, página dos, página tres, página cuatro. Yo me tomé el trabajo de colocarles el número de páginas para que, por ejemplo, el líder diga, el punto uno de investigación está en la página tres, entonces le entrega la página tres al estudiante que va a realizar ese punto. Pueden desprender los ganchitos de la conferencia para que lo hagan más fácil. Pueden, tapen los ganchos, tapenle los ganchos a esto, le desprender a bolo, a partir de lo que les da, son las guías. Ya les estoy diciendo una guía. Con esta funcionan ustedes dos Y con esta funcionan ustedes dos ¿Y quién es el líder? Bueno, eso ¿Le va a ser un día? Ah, bueno Pero usted tiene sus obligaciones Ustedes le asignan obligaciones a cada uno Bueno, muchachos ¿Aquí quién es el líder? ¿Quién es el líder? Bueno, entonces tú debes revisar la guía Una guía es para ellos Para los del lado de acá Y para ustedes Y otra es para ustedes Tú vas a decir Que, por ejemplo Como aquí está dividido por páginas ¿Qué parte de la...? Por ejemplo, ¿Quién va a ser el punto de partida y punto de llegada? ¿Él? ¿Sí? Encárguese usted del punto de partida O coja una hoja y coloque el punto de partida Ya sabe que usted va a ser el punto de partida Usted, por ejemplo Líder ¿Qué puntos de la investigación va a ser de él? ¿El uno y el dos? Son cuatro puntos Entonces, él hace el uno y el dos Él hace el tres y el cuatro Y usted hace el desarrollo de la habilidad Arranquemos Vamos a arrancar Vamos a ponerle movimiento Bueno Entonces Esta Ustedes Ustedes deben hacer Resumen de esto O sea, ustedes van a sintetizar Van a hacer cuadros hipnóticos De eso ¿Cómo lo van a hacer? Desprenda primero Esto ¿Sí? Usted como líder ¿A quién va a definir Para que haga el punto de partida? ¿Él? ¿Ella? Bueno Usted se encarga del punto de partida Y Montoya Puede ser el primero El segundo punto de investigación Tú haces el tercero y el cuarto Y tú haces el desarrollo de la habilidad Que es lo del diccionario Que es con la Y aquí están todos los temas Por ejemplo En investigación Todo lo de vulgarismo Se colecta Aquí está Dialectos Todo está acá Miren aquí Dice A través de un cuadro comparativo Organizar la información Que encuentra Acerca de tipologías De variantes lingüísticas Dialectos Aquí están los dialectos ¿Sí o no? Después de los dialectos Sigue los americanismos Se vea los americanismos acá ¿Sí ven? Entonces por ejemplo ¿Quién va a ser la 1 y la 2? Demántica Vulgarismos Golecto Morfología Sintaxis Monética 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 Y pragmática Monética Monética Y pragmática Monética Y nada más hasta acá Monética Hasta acá Este pedacito Es del 3 y el 4 Usted ¿Qué va a trabajar? Pregunta 1 Bueno Otra cosita Para que Se organicen mejor Los estudiantes Que están encargados Por grupo De responderlas La pregunta 1 y 2 De investigación Les toca sacar Realizarlo a partir de A partir de cuadros Sinóticos Pueden hacerlo A partir de Mapas conceptuales Y toda la información Para hacer eso Está en la página 1 2 3 Y 4 Del material Entregado Quienes vayan a responder La tercera y la cuarta Pregunta de investigación En la página 4 En la última parte Arranca Y va Hasta la página Hasta el final Hasta la página 10 ¿Listo? Entonces Este es suyo Revise Revise Para que vayan Recortando Usted va a hacer Es punto de partida Entonces Entreguele esto A ella Porque ella es la Que va a hacer El visionario Cojan las hojas Claro Claro Cojan hojas Que ahí es que Tienen que hacer Junto de partida La Lo han escrito En esta hoja Ya cambia Aquí silencio Si algún grupo Necesita más hojas Me piden Que yo con mucho gusto Allí en el escritorio Tengo más hojas En limpio ¿Listo? ¿Alguna duda Muchacha? No 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 ¿Quién es el líder De la mesa? El líder de la mesa Es el que hace El desarrollo De la habilidad El desarrollo De la habilidad Si ustedes revisan Ya yo les colaboro Con esto Primero ustedes Ya tienen que haber Desprendido esto Hace rato Esta hoja Con esta hoja Trabajan Ustedes dos Y con esta hoja Trabajan Ustedes dos Esta también La sueltan Con la hoja Hasta la uno La dos La tres Y la cuatro Trabajan 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 El estudiante Que vaya a resolver La pregunta Uno y dos De investigación ¿Quién va a ser líder? ¿Quién va a ser líder? ¿Quién va a ser el desarrollo? Entonces punto tres y cuatro Aquí está todo Lo del punto tres y cuatro Y el Que tiene el punto uno y dos Le tiene un pedacito A usted Que arranca Desde acá La pregunta tres y cuatro Habla de la fonética Y entonces arranca Desde acá Y responden En estas hojas Esto Es para recortar Para hacer El diccionario De americanismo Esto se recorta Y se divide En ocho pedazos Aquí están las tijeras Ah ya están las tijeras ¿Quién tiene una tijera Por ahí Desocupada? Vamos recortando No Ah bueno Ah Van a recortar acá Para quitarle esto Venga Pero el líder ¿Quién es? Eso le toca al líder Lo que le toca Es las dos preguntas De investigación De la una y la dos En una hoja Pase Venga Tenga Una tijera Una tijera ¿Quién tiene otras Tijeritas Desocupadas Por allí? ¿Alguien tiene otras tijeritas? Tijeras Bueno Están pequeñas ¿Quién está encartado Al desarrollo Al punto de partida? Ya lo hice Bueno ¿Usted por qué No está trabajando? ¿Quién es el líder De esta mesa? no. ¿Quién es el líder de esta mesa? Bueno, tú. Bueno, entonces ya lo saben. El líder es el que hace esto. El diccionario lo hace el líder. Entonces a ustedes toca el punto uno y dos. El punto uno y dos, ¿dónde está la conferencia? El documento. Para resolver las preguntas, la una y dos de investigación, o sea, esta y esta, tú me vas a trabajar de la página 1 a la 4. Y tú, que vas a resolver la 2 y la 3, trabajas este documento. Este documento inicia acá. Y continúa ahí. Entonces, déjale un espacio ahí para que él mire, para que arranque el trabajo. Y puedes desarrollar acá. Desarrolla todo lo que está ahí. Síntesis. Vamos a sintetizar, vamos a hacerlo a través de un mapa conceptual, en donde recojamos todos los conceptos que usted va leyendo o que va entendiendo, los va expresando ahí en esa hoja. Él desarrolla el 3, el 4, el 1 y el 2. Eso está aquí todo. Lo del dialecto, mire, aquí está el dialecto. Venga, cuadre la, cuadre la, cuadre la, cuadre la silla. Se separe. Y dialecto, ahí están los dialectos. Vean, ahí se es. ¿Sí? ¿Lo puede recortar? No hay problema. Bueno, ahora sí. ¿Quién está haciendo el punto de partida? ¿Sí? Listo. ¿Quién es el líder acá? Ella. Entonces a ti te toca hacer el visionario. A ti te toca hacer la pregunta 1 y 2. ¿Entonces? Ah, bueno. Entonces a ti te toca la pregunta 4. ¿Cómo es eso? Ahí está. Yo te pasé hasta la página 4. Ah, sí. Mira, como las preguntas 3 y 4, que son las que te tocan aquí, arrancan... Arrancan acá. ¿Sí? Entonces, aquí está el mapa. Lo puedes recortar. Y ahí están todos los temas. Ahí es claro. Aquí está lo del propósito del texto. Los ejemplos del propósito del texto. Los estilos literarios. ¿Sí? Están las palabras de todos los países. Por ejemplo, las boricuas son las de Puerto Rico. Las de México, aquí están. Aquí están las de Venezuela. Están las de... Y las de Colombia. ¿Ya? Es importante que ustedes tengan en cuenta que todo lo que está en el documento no debe revertirse en el... ¡Ey! Venga, bajemos un poquito. Escuchen. Es importante que ustedes entiendan que el documento no es para transcribirlo tal cual está. No. La idea es que ustedes construyan mapas mentales, que construyan cuadros hipnóticos reducidos y que sinteticen la información. El objeto es que ustedes también hagan un proceso de sistematización mental de la información para que ustedes se retroalimenten dentro del grupo. Al final, en el momento de relación, ustedes puedan elaborar. Entonces, vamos a hacer la relación del documento a lo que es, digamos, a como en este momento lo llevan. Porque vamos a finalizar la clase ya. Entonces, quiero que me alcen la mano, por ejemplo, del grupo 6, que son ellos, y me comenten, revisen dentro de sus documentos cuál fue la palabra de origen mexicano que más les gustó. ¿Y qué opinan de ella? ¿La mexicana? Esa. Díganla en voz alta, por favor. Díganla en voz alta, por favor. Díganla en voz alta, por favor. Atentos todos. ¿Qué es mole de olla en México, por favor? Mole de olla es hacer las cosas rápido porque no hay tiempo. Bien, así sucesivamente ustedes van a encontrar palabras que tienen una relación metafórica y que no son literalmente o no expresan literalmente lo que trae o lo que para uno en su país significa. Pero que mentalmente sí tienen una relación que para nosotros es entendible y es relacionable. Entonces, vamos a terminar el trabajo en la casa por grupos, bueno, los que puedan reunirse y vamos a establecer un proceso de entendimiento de la variedad que tiene el idioma español. Bueno, en la clase observada anteriormente hemos visto que se desarrollaron tres momentos. Un primer momento de apertura donde se les dio unos videos y se les hizo alguna pregunta relacionada con el video o alguna aclaración. En general comenzó bien la clase. Después tuvimos algunos problemas en cuanto a la comprensión de las indicaciones dadas por el profesor para que ellos realizaran el trabajo y hubo que dar cierta asesoría. Ahora, si recordamos dentro de lo que se mencionaba como características o tipificación del tipo de alumnos que tiene la institución observamos que hay alumnos que tienen dificultades y que tienen problemas no diagnosticados que generalmente se los endosamos a otras instituciones en cuanto a problemática. Pero que a nosotros nos toca lidiar a diario con eso. Por lo tanto, algunos de ellos no se concentran mucho en la actividad y habría que hacerle aclaraciones generalmente en el proceso de desarrollo que ya deberían estar siguiendo dentro del trabajo. De todas maneras, vemos que la dinámica del desarrollo de la habilidad fue buena. En general todos comenzaron a trabajar, se consolidó el ambiente de clase. Finalmente hubo un poco espacio al final de la clase para que ellos expresaran lo que habían aprendido. Pero por lo corto de la grabación es posible que no se haya dado espacio para eso. Pero generalmente como son a partir de lo que llaman bloque, son dos horas seguidas. En la siguiente hora ellos van a poder realizar cabalmente ese procedimiento o ese proceso. Quiero resaltar la gran cantidad de apoyo que hemos tenido de la institución para realizar esta actividad. Y creemos que estos procesos que ellos viven dentro del aula son benéficos para que trabajen aspectos como son la comprensión, la interpretación, las deducciones, cuando ellos dentro del proceso de investigación se les pide que produzcan mapas mentales, que produzcan mapas conceptuales o que hagan cuadros sinópticos, que hagan síntesis de alguno de los textos, ese proceso genera dentro de ellos otras dinámicas mentales que les van a servir para otras materias. En general hablo de materias como la matemática, como las ciencias sociales, que están muy ligadas a la comprensión y a la interpretación de un texto en general. Para hoy tenemos una actividad secundaria que nos va a permitir a través del diseño y la producción de un diccionario de americanismos que está en la base del desarrollo de la habilidad, lograr que ellos consoliden la práctica de ese conocimiento que se vio en el video y que están trabajando todos los integrantes de cada mesa colaborativa en el documento de investigación.